Dentro de la partida es la ejecución que planeas como estrategia. Nos movemos, mi estimado Lucky, a la fase de Pixivans dentro de poco. Y a ver qué ajustes han planeado los chicos de Onyx Sports esta vez. Y justamente, mi estimado Noiz, antes de olvidarme, algo que tú mencionas, ¿no? A veces, pues, ir por un héroe insignia, a veces el otro equipo dice, ok, mejor se lo permitimos para nosotros ganarle en contra de su héroe insignia, pero el detalle es que es un arma de doble filo porque te puede terminar destrozando también, ¿no? Entonces, ya estamos rápidamente dentro de la etapa de Pixivans. Vamos rápidamente a ver la escuadra de Dierdick. Deciden banear a Joy, deciden banear a Hilda y también deciden banear a Gloo. Mientras que la escuadra de R. R. Kuhoshi, lo normal y lo típico, ya constantemente se ha visto. Wanwan y Fredrin han sido baneados a favor de los chicos de R. R. Kuhoshi. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente mal? Termina siendo Fanny, entonces, pues, creo yo que no van a terminar sacando Vaxia ya porque netamente sacaron Vaxia para contrarrestar a la Fanny. Y en este caso queda Valentina, queda la Ive también, que lo puede terminar piteando la escuadra de Onix y termina saliendo Ive, ¿no? Ahora, aquí hay Valentina, lo puede terminar robando la escuadra de R. Kuhoshi y sacar al Grog también y con ello, pues, ya tendrías este típico combo, ¿no? De ulti de Ive robado y el Grog que te pone el muro y no te va a dejar pasar, ¿no? Entonces, puede ser una buena estrategia por parte de la escuadra de R. Kuhoshi, pero también puede tratar de ser algo un poco contrarrestable porque todavía queda Yushon, todavía queda Link, que puede ir directamente en contra de esta Ive, que es un Grog muy, pero muy frágil, ¿no? Vamos a ver, porque aún queda Curry también disponible, ¿no? Y hemos hablado de que siempre que Curry está libre, casi siempre es piteada. Y ahí está. Dicho y hecho, ¿no? Curry nunca pasa de la primera fase de PIX. Entonces, literalmente, si no la sacan, estarías, pues, planeando una estrategia bastante extraña, ¿no? Bastante fuera de meta. Así que Curry nuevamente termina apareciendo, ¿no? Lo mismo Kaya, esta vez por parte de la escuadra de R. R. Kuhoshi, que irá en manos de Ving. Y ya vimos en la primera partida lo bueno que es Ving con esta elección, ¿no? Así que no me sorprendería ver nuevamente esos lazos, ¿no? Esas intromisiones bastante agresivas con miras a poder reposicionar a uno de los chicos de Oni eSports. A ver qué decide ahora la escuadra de Oni. Justamente van por Chou. Una elección muy interesante, una propuesta muy agresiva desde el lado de Romer. Y va a ser acompañado de Yu-Shun. Lo que intenta Oni con estos dos PIX es, literalmente, proteger a su Ive. No, porque Yu-Shun es contra del Ive y Chou de igual manera. Es una interesante elección. Me parece que ahora sí Oni eSports alinea muy cerca a lo que viene a ser el metagame. Realmente Yu-Shun apareció múltiples veces. Chou de igual manera desde Romer. Y en manos de Keyboy... Oye, ya, ya. En manos de Keyboy este Chou es un peligro andante. Es un peligro andante. Hemos visto grandes jugadas por parte de este jugador, de este player. Y yo realmente, yo creo que ahora sí Oni realmente podría tal vez tener una chance de llevarse a esta partida. Se ha sacado dos seres prohibidos. Dos seres muy fuertes, en realidad. Pero rápidamente respuesta. Ok. Vamos por un Faramis de tercera opción. Que me imagino que lo van a terminar llevando a la línea central, ¿no? Pero en este caso, pues, a ver. El pick de Valentina creo que ya va a pasar a un segundo plano. Porque, Net... A no ser que me vayas a piquear Valentina Romer, ¿eh? Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser que la escuadra de Reku Koshi lo pueda terminar utilizando. Pero el detalle es que tu único héroe de aguante hasta el momento terminaría siendo Kaya, ¿no? Pero Kaya es un héroe también entre... Entre frágil medianamente. Ok. Vamos a batear a Martis al final de cuentas, ¿eh? Cuidado porque... Algo... Algo tramaba al saber que, pues, la escuadra de Oni tiende a sacar este tipo de héroes sorpresa. Puede ser que hubo este tipo de héroes, ¿no? Para ellos. Sí, CW termina llevando el Moskov en la partida anterior. Y, pues, bueno, yo creo que Reku Koshi ha hecho su tarea, ¿no? Ha visualizado... Lo ha piqueado ya un par de veces, CW. Y... No sé, no sé. Creo que Oni Kingsport tal vez esperaba tal vez sacar Moskov esta vez, ¿no? Porque es como una copia de carry, hemos visto. Es como... Es muy similar al carry porque tiene una velocidad de ataque muy... Muy alta, muy alta. Y termina llevándose pues las estructuras de manera muy sencilla. Para confirmarles el detalle, lo ha piqueado ya tres veces CW. Con esta habría sido la cuarta. Pero, pues, no se lo termina permitiendo la escuadra de RRQ Koshi. Un poco más de enfoque en tiradores. También terminan prohibiendo Beatrix. Mientras que Oni Kingsports removía Hayabusa. Y vamos a ver cuál va a ser la siguiente prohibición en cuanto probablemente a la jungla, ¿no? A la jungla que queda aún el pick disponible para Albert. A ver, a ver. Pues Hayabusa. Creo que Lin también es una buena opción. Lin, justamente, me pareció una excelente opción. Es otro de estos asesinos que ha sido muy piqueado en el M4. Y, bueno, tú justamente mencionaste Martis. Yo creo que Martis también. Aunque queda viable, ¿eh? Me parece una buena opción Martis. Creo que con ese anti-CC puede librarse de las garras de Chou y también de Yushan. No me parece una mala elección. Sí, posiblemente pueda terminar llegando a favor de la escuadra de RRQ Koshi. Pero en ese momento están tratando de buscar cómo salvar a su líder, ¿no? Ya tenemos baneado a Yabusa. Ya tenemos baneado también a Link. Pero rápidamente vamos por el Grok, ¿no? Al final de cuentas termina saliendo a favor de la escuadra de RRQ Koshi. Mientras que vamos a ver cuál va a ser el tirador neto por parte de la escuadra de Onyx, ¿no? A ver, ¿quiénes quedan en la lista? Ya baneamos a Beatrix. Ya baneamos también a Moscou. Ya baneamos también por ahí a Wanwan. Queda Cloud, puede ser. Clint también, que le hemos visto medianamente. Pero también queda Leslie, ¿no? Que pues se ha visto raras veces también. Así que vamos a ver con qué opciones termina saliendo la escuadra de Onyx en estos momentos. A ver, es que hay un tirador también en contra de Karrie. Karrie es prácticamente el era insignia de esta M4. ¡Uh! Melisa termina saliendo a favor de la escuadra de Onyx. Y Akae a favor de la escuadra también de Onyx. Muy interesante el draft. Son héroes de mucho aguante los que tienen. Tenemos a Sho, tenemos también a Yushon y también tenemos a Kai. Cuidado por aquí. No sé si es que quieran ir directamente por el pick. Quizás por ahí sorprendente en la escuadra de Reku Koshi. Lunos quizás, no lo sé la verdad. Es que es bueno en contra de tanto Yushon, de tanto Show y también tanto de Akae. Así que, cuidadito con esto. Son tres héroes muy difíciles de matar, ¿eh? Sin duda, sin duda. Melisa aparece nuevamente en el M4. Es la tercera vez que termina apareciendo Melisa. De hecho, es la primera vez que lo lleva CW. Es la primera vez que lo va a llevar CW. A comparación de su contraparte Skylar, ¿no? Por parte de Reku Koshi. Que previamente ya había piqueado Melisa en una serie previa. Y hablábamos de Martis como una opción. Y dicho y hecho, ¿no? Me pareció una elección muy correcta por parte de la escuadra de Reku Koshi. Por el antiseceno, para poder librarse. Para poder adentrarse de muy buena manera. Castigar al rival. Yo creo que Martis viene con mucha fuerza. Acompaña bastante bien al daño que puede proponer Carrea Futuro. Y no tienes que preocuparte tanto por el Front. Porque ya tienes un Grok, ¿no? Ya tienes un Grok que sí o sí va a estar adelante. Poder tanqueándote todo el daño enemigo, ¿no? Así que, bueno. Muchachos, tenemos ya en pantallas las alineaciones por parte de ambas escuadras. Ahí teníamos los drafts también por parte de RRK Koshi y la facción de Onyx Esports. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué equipo creen que va a ganar esta tercera partida? Porque Onyx Esports esta vez nos sorprende con Melisa, ¿no? Nos sorprende con Melisa. Y es la primera vez que CW lo va a terminar jugando en este M4. Nos volvemos a la Tierra del Amanecer, muchachos, para ver la tercera partida. La que podría ser también la última para la escuadra de Onyx Esports. Se enfrentan RRK Koshi versus Onyx, como le viene mencionando. Un duelo de Indonesia. Un clásico de Indonesia jugando en casa también, mi estimado Black. Así de encima de hoy, sí, pues aquí justamente estamos ya empezando la partida en la Tierra del Amanecer. En la parte de medio ya rápidamente, ni siquiera llegamos al minuto de partida. Ni siquiera damos la presentación de los equipos. Y ya se están pegando en la línea central, ¿eh? Mientras que en la parte inferior izquierda tenemos en la parte azul. Los chicos de Onyx que necesitan recuperarse todavía no tienen ninguna partida a su favor. Mientras que en la parte superior derecha es otra cara de la moneda. Los chicos de RRK Koshi que vienen con dos partidas. ¿Puede ser esta tercera? No lo sabemos la verdad. Porque por parte de Pixivans, pues, o bueno, en el draft, cuidado en la parte superior. Señor, CW termina cayendo. Y es que como lo controlan todos los juegos, se van directamente para la primera sangre en contra del tirador enemigo. Y Melissa, pues, termina aquí cayendo directamente la primera sangre. Llega a favor de la escuadra de RRK Koshi que nuevamente, mi estimado, no. Y salen muy, muy agresivos. Y cuidado porque Kiboya, que en la parte superior también puede terminar cayendo. Utiliza todos los recursos para entonces escaparse. Pero al final de cuentas termina llegando un poquitito tarde por ahí Albert. Y al final tienen que, pues, irse nada más, marcharse, baquear. Porque no quieren ya sobreextenderse. Ya llamaron la marca, ya llamaron el... Ya jalaron la marca prácticamente los chicos de RRK Koshi. Y, pues, Melissa nuevamente. Una línea para Melissa que no la va a tener nada fácil, ¿eh? Sí, especialmente porque Bean es muy babysitter. Bean siempre acompaña a la línea de oro, ¿no? Siempre quiere asegurar el farm de Skylar. Y lo hace de excelente manera esta vez, ¿no? No es la primera ni la última vez que lo termina haciendo. Es el estilo de juego por parte de RRK Koshi. Es el estilo de juego también por parte de Bean. Tres héroes en la zona inferior por parte de Onyx. Tres héroes también por parte de RRK. A ver, a ver. Porque Albert está asegurando lentamente algún poquito de farmeo. Kyrie también se termina sumando. Puede ser la sorpresa también este pick de Akai en manos de Kyrie. Que me parece que es la primera vez también que lo termina sacando en este M4. Pero, ojito, viene Yushom. Viene Yushom. Ahí va Bat. Se lanza con todo. Cuidado, Bean. Rápidamente el último parámetro. La tortuga pertenece a la escuadra de RRK. Pero Albert está muy tocado. Y al final de cuentas, el Yushom se encarga de la vida del jungla por parte de RRK. Pero, 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 pero. RRK se asegura con la tortuga esta vez, mi estimado Lackley. Ahí está. Rápidamente otra vez pasa la misma historia del primer juego. El Skull RRK, Kochi siendo muy agresivo. Y ahora rápidamente se va directamente ahora a la parte superior. Cuidado por aquí. Si Double View puede ser que termine cayendo. Sí, posiblemente podría haber conectado a la última y para tratar de aniquilarlo. Pero al final de cuentas, pues, no es suficiente. No sabe que no tenía el espacio. Y es que también, si es que se sobreextendía, posiblemente Skylar iba a terminar cayendo por el daño también de la Melisa. Así que cuidadito con esto. Muy buena opción por parte de la escuadra de RK, Kochi. Mientras tanto en la parte inferior, R7, que trata de aguantar los minions. Mientras tanto en la parte central, estamos viendo también a Clyde en contra de Sans y también de Kairi. Que hasta el momento, pues, lo único que tiene que hacer Kairi con esta Kai es tratar de ir a su propia jungla y llevarse el buff azul. Mientras tanto, otra vez, agresividad en la parte superior. Albert que se va a comprometer. Kiboy que se encuentra cerca. Cuidado, se van a lanzar. Vamos a ver, vamos a jalarlo. Vamos a ver si lo vamos a terminar matando posiblemente. La última y también por parte de la IV. No vamos a terminar aniquilando sin problema. Malguno el tirador de la escuadra de Oni. Mientras tanto sigue la pelea porque Kairi se puede terminar sobrescendiendo. Le terminan quitando prácticamente la mitad de la vida. Y con ello rápidamente los chicos de RK, Kochi comienzan a ser agresivos. Cuidado por aquí. Kiboy que quiere arrastrar, pero rápidamente va a venir en contra de Sans. Lo van a terminar aniquilando sin problema alguno. Sans que no se puede caer. Sans que se nos muere. Le parpadea, pero se va a terminar salvando. Mientras tanto Kiboy. Kiboy que se queda con casi nada. Y ahora sí, la escuadra de RK, Kochi siendo muy, muy agresivo hace el momento. Tres minutos de partida, casi cuatro. Cuidado que Kiboy se termina yendo para la base. Y ahora sí, mira lo que hace la escuadra de Kochi. No los deja respirar en lo absoluto a Oni. Ahí, ahí, la verdad es que RK, Kochi en toda la serie. En toda la serie. Esta tercera partida no es la excepción. Las primeras dos partidas han sido igual de agresivos por parte de la escuadra de RRQ. Una lectura de juego bastante determinada a enfocarse en... De matar esta vez a CW. No dejarlo progresar con facilidad. No dejar que exploten farms. Y poder prohibir ese progreso enorme por parte de la escuadra de Oni. Esports. Ahora aparece una Tortuga más. Viene a ser la segunda de esta partida. Ya se encarga Albert por ahí de empezar a jalar la marca de la Tortuga. Pero va a ser reiniciada por Kyrie inteligentemente. R7 también está bastante cerca. Bin está protegiendo los ángulos. ¿Dónde Kiboy puede entrar? Creo que quería conectar la patadita. Pero Klay reacciona de muy buena manera. Habría sido una muy buena jugada. Cuidado, cuidado. R7 también está bastante cerca. Bin, Bin. Tiene disponible el Ultimate. Vamos a ver en quién lo termina empleando. Empieza a girar. Empieza a girar. Kyrie con eso asegura. Asegura la Tortuga a favor de la escuadra de Oni. RRQ no se esperaba esta intromisión. Tremendo lo de Kyrie asegurando el objetivo. Simplemente con el Ultimate. Se mantiene el marcador. Se mantiene el marcador mi estimado Lucky. Pero hemos visto que el objetivo esta vez sí se lo termina robando a los chicos de Oni. Así es. La primera Tortuga termina salida para la escuadra de Oni. Bueno, la segunda en realidad. Porque la primera se lo terminó llevando la escuadra de RQ Hoshi. Estamos viendo, ¿no? RQ Hoshi está primero en el ranque de llevarse las estructuras. De destruirlas prácticamente con un average de 6.25 permanente por cada juego. Así que interesante esta estadística por parte de la escuadra de RQ Hoshi. Mientras que comenzamos a ver en la parte superior nuevamente agresividad. Yo no sé cómo va a estar este mapa de calor prácticamente porque todo se está suscitando en la parte superior. No le dejan despacio, no le dejan libertad, no le dejan hacer nada en lo absoluto al tirador a Melisa prácticamente. Y ahora van a ir directamente en contra de Kyrie. La van a terminar agarrando. Aquí voy. Que la van a terminar desapareciendo rápidamente. Y le hicieron ver como papel prácticamente a este Xiaomi. Mientras tanto de la parte superior nuevamente la agresividad. Cuidado aquí. Vamos a ver ahí con el Ultimate. Pero vamos a ver si Skyler va a terminar muriendo. Pero se va a terminar escapando rápidamente. Vamos a ir en contra de Kyrie. Ahora utilizamos un buen recurso en la parte superior. Pero no nos necesitamos llevando nada en lo absoluto. Cuidado por aquí. Vamos a terminar agarrando a Kyrie posiblemente. Pero no. Termina girando. Vamos a ver a Kyrie. Puede caer rápidamente el slow correspondiente. Se va a terminar salvando. No consiguen nada en lo absoluto al escuadrónico hasta el momento. Si bien es cierta agresividad. Sí, tiran recursos también. Pero no consiguen el kit. No consiguen lo importante. Se iban a terminar llevando a Faramis. Pero también sabemos que Faramis puede terminar llevándose una recuperación increíble. Y se puede terminar recuperando. Y se puede terminar yendo a la base. Y es lo que acaba de ocurrir en la parte superior. Y ahora Faramis regresa como nuevo. Mientras tanto aprovechando el pánico. Los chicos de Onix se pueden terminar llevando la primera estructura en la parte superior. ¿Lo van a terminar haciendo? Sí. Ahora sí. La recuperación también por parte de Melissa. Llega porque se termina llevando la estructura. Y es así como la escuadra de Onix hace el momento. Pone la diferencia prácticamente. Un poco a favor de la escuadra de Reku Hoshi. Pero tan solo con algo mínimo. Y de ese modo no. Es 375 nada más. Está muy parejo el enfrentamiento. Tal como vienes mencionando mi estimado Lucky. La tortuga. La tercera tortuga va a aparecer. Va a hacer su aparición. Ahí está. Ahí está R7. Está Kairi. Vamos a ver quién lo termina tomando de primera instancia. Porque Albert también se termina su mano. Cuidado que aparece el dragón en el campo de batalla. El último al par de esas. De igual manera. ¿Dónde está Faramis? Finalmente conecta el último. A ver si puede caer Skyler. Tremendo control. La tortuga pertenece a Kairi por segunda vez consecutiva. Skyler acaba de caer en el campo de batalla. Lo mismo le pasa a Albert. A ver a ver qué puede hacer Ori. Continúa. Continúa el acecho Kiboy. Kiboy está esperando. Pero ya no tiene último. Ya no cuenta con la patadita. Mientras tanto R7. Con el muro se defiende de las garras de los chicos de Onik. Esta vez sí terminan sacándole provecho a su draft. Y aseguran también la toma de la estructura en la parte central. El RRQ Houshi no ha podido defender estos últimos dos objetivos. Pero aún solo son las tortugas. Los lords también terminan haciendo un descuento muy importante. 4-3 en el amanejador. Onik acaba de recuperar completamente la sensación de juego. Y parece que podríamos tener un puntito tal vez para Onik. Al menos en esta partida. Sí. Yo creo que Onik no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a querer forzar un juego más. No creo que termine un tercero. La verdad va a ser un poquito complicado. Porque la escuadra de Onik, como menciono, se van a ir con todo cuidado. Lo van a terminar agarrando aquí. Pero no va a ser suficiente. Terminan procediendo. Y ahora sí, los chicos de RRQ Houshi. Lo que tienen que hacer es bajar las revoluciones. Esperar que el Lord termine saliendo de la parte superior. Que tan solo va a ser en menos de un minuto de partida. Y ya estamos viendo la diferencia entre los tiradores. Medianamente Melissa se ha recuperado increíblemente. No la ha ido tan bien que digamos en la línea. Pero con la toma de objetivos como la estructura. Pone pareja la situación. A diferencia de una carry que está prácticamente cerca. Cerca de este oro adicional. El oro total entre ambos tiradores. Mientras tanto Skylar aprovecha el pánico. Se va directamente a la parte inferior. Y el daño que tiene Skylar también es rapidísimo. Hace que la torre termine cayendo de manera inmediata. Y ahora sí, parte central. Vemos que Albert en compañía de Clyde. Algo quieren hacer. El problema es que no tienen el objetivo claro. Están rotando rápidamente la parte superior. Porque saben que Melissa está ocasionando muchísimo daño a la estructura. No se quieren meter con todo. Vamos a ver a Albert. Pero que no está aquí. Voy a secundar por la parte de top. Y ahora sí, en la parte inferior. Skylar se va a terminar llevando la estructura también. Mientras que lo mismo termina pasando quizás en la parte superior. Cuidado con la IV. Con el último. Y no va a ser suficiente. Hace retroceder medianamente. Pero mira por la parte trasera. Está entrando Calla. Está entrando también Carry. Vamos a ver si se compromete demasiado. Posiblemente porque Lord acaba de salir. Vaga directamente contra Skylar. Pero no. Rápidamente también se lanzan. Se lanzan en contra de la milicia. Lo pueden terminar matando. Pero no. Acá rápidamente con el último. Llega también Falabi para tratar de darle su sentimiento. Lo van a terminar matando a uno. Lo van a terminar matando a dos. Lo van a terminar matando a tres. Tres acaban de caer. Tanto Sans, Skyrim y también Zidabo Mew. Y con esto. Con esto puede ser que la escuadra de Rekukoshi. Se pueda terminar llevando al Lord. El Lord. Pero cuidado porque Kiwoi lo quiere terminar robando. No se lo sabe. No se lo espera. Y ahí lo acaban de ver. Así que Kiwoi tiene que retroceder nada más. Porque aquí el Lord puede ser a favor de la escuadra de Rekukoshi. Se lo puede terminar llevando. Kiwoi esperando el momento adecuado para terminar robándola. Pero no va a ser suficiente. Y así es como llega. El primer Lord de la partida. Se lo termina llevando la escuadra de Rekukoshi. Con ello la recuperación. Porque medianamente se van directo en contra de la estructura en la parte central. El muro que le termina poniendo Kiwoi. Pero Kiwoi retrocede. Sabe que tiende a retroceder. Tiende a salir de esta zona de peligro. Y ahora sí. Ahora sí. Un respiro para la escuadra de Rekukoshi. Hay una diferencia de 1.5k nada más. Y el Lord comienza a avanzar sigilosamente. Mishimado Noise por la parte inferior. Y con la toma del Lord llegaron 4 ítems a la par por parte del escuadra de Rekukoshi. Aparecieron de la nada para Skylar, Bink, Kly y Albert. Así que impresionante lo que lograron en la zona de arriba. Tremenda la entrada de Kly. Nuevamente el Paramis. Ha sido una constante. No solo por el robo con Valentina en la segunda partida. Cuidado Jitores. Seguimos conversando de ello. Porque acaban de atrapar a Kiwoi en el arbusto. El descuido lo encuentra. Le encuentra la escuadra de Rekukoshi. Y nuevamente para cerrar la idea. Paramis. Lo importante que es esta elección para la victoria de Rekukoshi. Y podría ser la tercera. Vamos a ver. En la zona inferior está el Lord. R7 adelante. Tiene que encargarse la escuadra de Onik para presionar la línea central. El Lord hace un poquito nada más de daño en la zona de abajo. Pero, pero. Todas las líneas están muy empujadas. Mi estimado Lucky. Y creo que Onik encuentra un par de complicaciones. Pero Rekuk va a respetar. No quiere cometer errores. Van a respetar al rival. Van a adentrarse más en la jungla. Encontrar un poquito más de parmeo. Y seguir presionando lentamente a los chicos de Onik. R7 en línea central. Ahí está Kairi de igual manera. Kly y Albert están esperando en el bush. Bastante daño el que hace R7. Pero Kairi también aguanta una barbaridad. Dudo mucho que lo terminen asesinar. Bueno, está. Está bailando. A ver, ¿quién da el primer pasito en falso? Kairi. Cuidado. Kly lo termina jalando. Lo reposicionan. Perfecto lo de Bing. Está completamente solo. Tiene que echar a girar. Y viene Bats. Viene Bats. Podría ser muy tarde. Cuidado que termine reposicionando al Gronk. De igual manera. Está completamente solo. R7. Apoya la ralentización. No permite que RRQ siga avanzando. Cuidado con Kiboy. Ya no tiene última. Pero corresponde a Albert. El muro bastante bueno. Prohíbe la entrada por parte de Onik. Tiene que echar a correr RRQ. Se toquetearon. Se dieron besitos. Cariñitos. Pero no cayó absolutamente nadie esta vez. Así es. Estamos viendo justamente la diferencia. En el tema también de Itens. Como también del oro total. Hay una diferencia notoria. Siempre me gusta ver el tema de los tiradores. Porque por ende Cariñitos se encuentra casi en el primer lugar. Con 8900 en el oro. Mientras que la Melissa con 7600 nada más. Y a comparación también de los romins prácticamente. También una diferencia a favor de Kaya. Notoria. Y es por ende que Kaya trata de aguantar. Y es que aguanta más que el show prácticamente. Ahora. Acá ha pasado un segundo plano. La verdad. Si bien es cierto. Los primeros inicios con su ultimate fue bastante bueno. Pero ahora siento yo que ya el escuadr de RRQ Hoshi. Le termina aguantando. Entonces también por los ítems de apoyo que tienen hasta el momento. Cuidado en la parte central nuevamente. Vamos a ir con Kairi. El lore mejorado acaba de salir en la parte superior. Así que cuidadito. El que tome la pelea aquí. Posiblemente se vaya a terminar yendo la partida. Vamos a ir en contra directo a Akai. Pero Akai se va a terminar salvando. Los fuerzan. Los fuerzan a activar el ultimate. Este último ha sido defensivo. Y ahora sí. Los chicos de RRQ Hoshi dicen. Ok. Ya no hay ultimate por parte de Akai. Vamos directamente por el lore mejorado en la parte superior. Fuerzan. Fuerzan habilidades. Es la especialidad por parte de RRQ. Que se distraiga a Oni. Pero Kairi aún lo puede intentar. Recordemos que trae la retribución. De igual manera aguantan. Aguantan muchísimo Kairi. Albert tiene que encargarse de hacerlo. Empieza a echar. Kiboy escondido. RRQ tiene que responder ante la intromisión por parte de Kiboy. Porque podría reposicionar a uno de sus miembros. El lore está haciendo ahora el objetivo por parte de los chicos de Oni. Y entra Bats. Ahí viene la intromisión. Albert un tanto separado. Kly termina apoyando muy bien a la escuadra. Kairi se termina llevando el lore. Otra vez te lo dije. Kiboy reposiciona R7. Pero miren toda la escuadra por parte de RRQ. Van a matar a R7. R7 se salva. No te lo creo. Al final de cuentas asesinan a dos por parte de Oni. Y RRQ tiene que lidiar contra el lore. En la zona de arriba Sans. Que quiere matar a Kly. No lo va a conseguir esta vez. Kairi está persiguiendo el lore. El lore no funciona por parte de Oni. Es porque toda la escuadra. Toda la escuadra por parte de RRQ. Aquí se encuentra encargándose de este lore. Krok en la línea central. Empieza a presionar la escuadra de Hoshi. Y ahora Oni tiene que retroceder. Oni tiene que respetar al rival. Encuentra a Nakai. Encuentra a Nakai. Tiene ultimate. Podrá huir. Ni siquiera es necesario activarlo. Persigue a Almer. Ay, ay, ay. Casi lo atrapa con el pequeño control. Kairi sobrevive. Está ganando tiempo. Está ganando tiempo los chicos de Oni. Pero RRQ. RRQ Hoshi aún puede progresar en este juego, mi estimado Lacky. Y es que cómo responde la escuadra de RRQ Hoshi. Si es que la pelea no se lo llevaba Hoshi. La verdad que Oni hubiera tenido un poco más de confianza en la partida. Y hubiera terminado entrando directamente en la línea superior. Posiblemente con el log mejorado. Pero el detalle es que en el factores numéricos perdían dos los chicos de Oni. Y ya no podía hacer nada. Y ahí justamente vamos a ver la repetición. Yushon que entra con todo. La Ida desde después de atrás con el último. Y ahí R7. R7 que va con todo. También casi casi termina matando a la Melissa. Pero igual. Terminan consiguiendo el kill de la Melissa. Medianamente también terminan matando a Yushon. Y con esto. Y con esto tienen en la parte central. Posiblemente va a ir en contra de Kairi. Y le ponen el muro. Pero no. De muy buena manera. Aquí voy a entrar con todo. Vamos a ver si se compromete demasiado. Green por la parte trasera. Vamos a ver si entra. Pero no. La escuadra de Oni te decía retroceder. Si Double Yook puede terminar cayendo. Y ya está. La entrada de la Siete. Verdad va a tener un visión de la última. Y también por Forte de la Ida. Yushon. Que se compromete demasiado. Casi casi lo terminan matando al muro. Que lo terminan poniendo. Pero no. El muro ha sido algo. En la cual los chicos de RRQ Hoshi. Creo que tuvieron este error. Porque si el muro no lo hubieran puesto. Se hubieran lanzado con todo. Todos querían entrar a la pelea. Y como que el Grok dijo. Ok chicos. Aquí nada más. Hay que frenarnos. Hay que frenarnos. Y pues le bajó las revoluciones. Y ahí estamos viendo que el Lord mejorado. Va a terminar saliendo en un minuto de partida nada más. Y hasta el momento la ventaja se va a favor de la escuadra de RQ Hoshi. Con prácticamente más de 5K de diferencia. Ojo con ese Grok. Ojo con ese Grok. Que está yendo de daño. Ese Grok está armándose de daño. No está yendo tanto por aguante. Sí. Tiene un poquito de armadura. Pero netamente daño. Netamente daño su itemización. El que está aguantando por ahí más que todo. Viene a ser Kaia. Y también Martis con cierta itemización. Un poco más de resiliencia. A ver, a ver. Cuidado que entra. Aquí voy. Reposiciona esta vez a Kly. Rápidamente. El último y la reacción. Cuidado con Skylar. No te creo. El nadie por parte de Sans. Y el giro por parte de Kairi. Condicionando nuevamente al Sans. Perdón a Kly. Y con eso cae Paramis. Tremenda la iniciación. Por parte de Onyx. Y por castigando. Tremendo lo de Sans. Tremendo lo de esta Eve. Y ahora se vienen problemas. Revive rápidamente Kly. Recordemos que esa es la facilidad. De Paramis. Skylar es el único que aún no ha vuelto a aparecer. Y el lore mejorado. El lore mejorado. La que nuevamente hace su aparición en el campo de batalla. Y quedan 10 segundos para que aparezca Skylar. No lo va a poder tomar. Los chicos de RRQ. Hoshi no pueden. No pueden forzar una pelea. Porque no va a haber daño. Onyx. Y es por toma este lore. Y ahora se vienen problemas. Para la escuadra de RRQ. Yo creo que Skylar se metió pensando que Paramis le iba a poner el ulti. Es como que se metió. Y dijo. Ok. Paramis. ¿Dónde estás? Y lo terminan matando lamentablemente. Pero al final de cuentas. Lo que puede hacer la escuadra de Onyx. Es esperar al lore mejorado. Que como te mencionaba. Va a terminar apareciendo por la parte superior. Ya con esto. Los chicos de Onyx. Tienen en cierta ventaja. Se podría llamar. Porque pueden terminar yendo directamente. Y llevarse el inhibidor a la parte superior. Pero va a depender mucho de la próxima pelea. Porque la escuadra de RRQ. Hoshi. Si la toma. Se va. Va a terminar defendiendo. Pero si la pelea la toma Onyx. Puede ser que terminen hasta ganando la partida. Por ende Skylar comienza a ir sigilosamente a la parte superior. No quiere. No quiere. No quiere esperar. Que el lore mejorado comienza a tocar sus inhibidores. Y creo yo que lo van a terminar frenando. Mientras tanto en la parte central. Van a ver pelea. Posiblemente Ki-Boy que entra con todo. Se quiere comprometer rápidamente. Van a ir por el lore. Y si. Los chicos de RRQ. Hoshi. Deciden. Ok. Los frenamos. No se lleva absolutamente nada la escuadra de Onyx. Así que hasta el momento. Cuidado. Porque el slow correspondiente. Sans lo termina poniendo en la parte central. Lo que si. Posiblemente termine perdiendo la segunda torre en la parte central. Si. Lo termina haciendo sin problema alguno la escuadra de RRQ. Hoshi. Mientras que Melisa se va a terminar llevando la mejor parte. La última y de la IBE. Los termina. Los terían posicionando. Cuidado por aquí. Van a ir en contra de Vin. Pero no. Vin se va a terminar salvando. Al final no quieren ir por nada. Y los chicos de Onyx dicen. Ok. Tenemos respeto a RRQ. Hoshi. No hay que sobreextendernos. Hay que esperar el momento adecuado. Hay que escondernos. Hay que esperar. Que ellos salgan de una zona de confort. Y eso va a terminar pasando. Cuidado por aquí. Vamos a ir en contra de Ki-Boy. Y posiblemente el slow también. Por parte de la IBE. Reposiciona a R7. No. Esperando el error del rival. Vamos a ver. Vamos a ver. Vin que va a terminar entrando con todo. Vamos a ver también. Entra con todo R7. ¿Quién se va a terminar cayendo? Y ahí está. ¡Uy! ¡No te creo! ¡La pausa! ¿Otra vez? El juego de Yer. Si mal no recuerdo. También hubo una pausa. Pero aquí. Miren. La gente se ha quedado. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué matas el momentum? ¿Por qué en una pelea muy importante? Siento yo. Porque esta pelea puede definir el juego. Ay, ay, ay. La pausa. La pausa. La pausa. Muchachos. Pero bueno. La hinchada. La hinchada lo grita. La hinchada reconoce que estamos ante una partidaza de duelo, pues, de Indonesia, ¿no? RRQ Hoshi versus Onyx Esports, muchachos. La pausa detiene a todos. Nos agarró fríos. Nos agarró fríos completamente a todos. Y bueno. Solo queda esperar. La emoción aún está a flor de piel. Porque era una batalla. Era una teamfight ya colocada. Y, pues, aquí el que reaccione más rápido ante la pausa, ¿no? Ante el regreso, literalmente es quien va a salir victorioso. Pero bueno, muchachos. ¿Qué creen que va a pasar? Aquí, ¿quién creen que va a ganar esta batalla? Esto es lo más importante. Porque estábamos a nada. Ahora, ¿volvemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, no termina ganando. RRQ Hoshi acaba de matar a dos. Continúa la acción. ¿Persiguen? Al parecer, no. Retrocede Onyx. Retrocede Onyx. Y RRQ Hoshi con la iniciación. Terminan ganando este enfrentamiento. Este. Esta pequeña escaramuza. Van a ir directamente por el inhibidor. Cuidado que recién se aproxima. El descuento es bastante claro. Van a matar a Bim. 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 Termina cayendo. De igual manera tremendo. Lo de Kairi no te creo. ¿Cómo gira? ¿Cómo gira Kairi? Pero Skylar le dice adiós. Revive Kairi. Revive Kairi. Aguanta lo que puede. Kiboy de igual manera está al frente. Skylar lo quiere asesinar. Lo golpea brevemente. No lo consigue. Retrocede. Retrocede la escuadra de RRQ Hoshi. Y lo que juega Kairi para encontrar un descuento. Que le da el respiro. Que le da un aliento más. Una oportunidad más. A los chicos de Onyx Esports Lucky. Yo dije la pausa ganadora. Yo dije después de esta pausa se acaba la partida. Pero no. Al final le encuentran los chicos de Onyx. Menos mal que termina resistiendo. Y la escuadra de RRQ Hoshi tiene la ventaja hasta el momento. 3.2k. Y ahora sí el Lord mejorado comienza a salir a la parte superior. Y ahora sí cuidado porque los chicos de Onyx se encuentran todos juntos. El Lord. El Lord. Vemos en la parte superior el Lord mejorado. Mientras que Grok cuidado. Cuidado que lo van a terminar encontrando al pobre de Grok. Y aquí puede ser un buen descuento. Ya lo vieron. Aquí voy. Ya saben dónde se encuentra la escuadra de Onyx. Así que no quieren. No quieren pisar el palito los chicos de RRQ Hoshi. Van directamente ahora sí a la parte superior al parecer. Los chicos de Onyx quieren aprovechar el momento. Mientras que Grok está avanzando sigilosamente por la parte inferior. Así que rápidamente los chicos están peleando el Lord mejorado. Vamos a ver quién se lo va a terminar llevando. Si es la escuadra de Onyx. Si es la escuadra de RRQ Hoshi. Toda la hinchada está esperando. Tanto en el chat como también en el stage. Y también nosotros de ese resultado. Porque puede ser que la escuadra de RRQ Hoshi se lo pueda terminar llevando. Onyx necesita esta partida para tratar de recuperarse. Mientras tanto Kiboy ya lo acaba de ver. Vamos a ver el enfrentamiento de R7 en contra de Kiboy. Cuidado por aquí. Kaid que quiere entrar. Mientras tanto. El Kaid se va a terminar llevando en el tirador. Va a terminar cayendo la melisa y con ello. El Lord mejorado. Sí o sí se va a terminar yendo para la escuadra de RRQ Hoshi. Ha sido un kill importantísimo para la escuadra de RRQ Hoshi. Se terminan llevando la melisa. Que 40 segundos va a aparecer. Y no sé si va a ser el momento adecuado en mi cima o no. Porque van a ser 40 segundos en los cuales la escuadra de Oryx va a estar con el corazón en la boca. Porque prácticamente se puede venir el todo o nada para la escuadra de RRQ Hoshi. Qué descuento. Qué jugada la de BIM para encontrar a melisa que estaba escondida. Y obviamente Skylar que lo acompaña. Confía. Confía en su compañero. 20 segundos más para que aparezca CW y RRQ va a castigar. Reaparece el Lord. Aparece el Lord por la línea central. Ya no hay inhibidores. Están los minions cerca. Vamos a ver qué quiere hacer RRQ Hoshi. Quiere la victoria o no. Viene el muro. Bastante daño encima de Kairi. 4 segundos más para que aparezca la melisa. Se lanza con todo Bats. Ahí viene la aparición. R7 termina perdiendo la vida. Pero Bats. Bats en el centro de la pelea. Viene de igual manera el Lord. No te lo creo. El último. Es bastante daño el que termina ejerciendo. Onyx tiene que echar a correr a RRQ Hoshi. Da la vuelta. Da la vuelta. Todo el nexo. Todo el nexo con esto. Finalmente. RRQ Hoshi termina logrando su tercera victoria consecutiva. RRQ Hoshi vence a Onyx. Esports. Y ahora se enfrentará a un titán filipino como lo es Echo. Tremenda victoria de RRQ Hoshi Laki. Que partida la que se ha vivido después de esta pausa que bajaron un poco las revoluciones. Los chicos de RRQ Hoshi lo hacen nuevamente. Tres partidas seguidas. Tres partidas al hilo como se diría. No conocen la derrota aquí prácticamente. Y los chicos de RRQ Hoshi terminan pasando. Lamentablemente uno de los dos equipos se iba a terminar quedando. Y en este caso ha sido uno de los favoritos. Los chicos de Onyx que no ha encontrado respuesta ante una agresividad de RRQ Hoshi. Y también tuvo que ver mucho el draft del primer y segundo juego. Les termina sacando factura en este tercero. Que medianamente querían recuperarse. Pero pues ya era demasiado tarde. Así que pues buena victoria por la escuadra de RRQ Hoshi. Y pues ahí saludándose ambos equipos de Indonesia. Y pues el público también apoyando. No importaba el resultado. Pero todavía queda Indonesia en la casa mismo. Los reyes están de regreso por la venganza. RRQ completa la serie con un 3 a 0. Frente a los chicos de Onyx Esports. Un duelo de casa. Un duelo de Indonesia. Un duelo entre dos titanes del mismo país. Entre RRQ Hoshi y Onyx Esports. Donde se notó la diferencia. RRQ Hoshi supo alinear de mejor manera. Supo leer muy bien el draft que proponía la escuadra de Onyx. Y cierra esta serie al mejor de 5. En un contundente 3 a 0. Onyx Esports jamás pudo encontrar su ritmo de juego. Lo intentaron en esta tercera partida. Lucían mucho más cómodos que en los dos matchos anteriores. Pero de igual manera ya era muy tarde. Era muy tarde para poder reponerse. Y RRQ Hoshi no desaprovecha su oportunidad. Tremenda victoria por parte de RRQ Hoshi muchachos. Y ahora pues se enfrentan. Como venía mencionando mi estimado Laki. Se enfrentarán en breves horas. En breves horas. En breves instantes. A los chicos de Echo. Así que era importante también que ganen 3 a 0. Era importante para ellos ganar de esta manera. Porque fuera de demostrar el nivel frente a los chicos de Onyx Esports. Es más que todo encontrar una pausa. Un receso para poder concentrarse. Y enfocarse en lo que viene después. Es que es justamente Echo. Que es una escuadra filipina muy fuerte. Que venía de Upper Bracket. Frente a los chicos de Blacklist. Y simplemente han caído en un 3-2. Han caído en un 3-2. En una serie B o 5 infartante. Que tuvimos el día de ayer. Así que ahora RRQ Hoshi. Pues están un tanto más serenos. Saborean la victoria. Vienen con el momento. Van a tomar un breve descanso. Para poder enfrentarse a los chicos de Echo. En unos instantes más. Así es mi simbano. Y si pues lamentable. La otra caída de la moneda. Veíamos a la escuadra de RRQ Hoshi. Felices. Contentos. Una escuadra también de Onyx. Que pues se termina quedando en la cuarta posición. Pero pues para todos los equipos. Que han estado dentro de la M4. De Mobile Legends Band Band. Siento yo. Que ya estar prácticamente a puertas de la final. Como cuarto lugar. Merecido. He merecido. Los mejores equipos del mundo. Están. Bueno. Participando en esta. En esta competencia. Y pues ya. Estamos viendo los que quedan. ¿No? La escuadra de Echo. La escuadra de Blacknex. Y ahora. La escuadra de RRQ Hoshi. Que todavía se mantiene en el tercer lugar. Y ahí estamos viendo un poco de lo que estábamos hablando de la partida. 13 kills para la escuadra de RRQ Hoshi. 8 nada más para la escuadra de Onyx. Ahí estamos viendo la diferencia. Que en esta partida. En el tercer juego. Puntas que la toma de objetivos también. Estaban parejos. 9 torres para la escuadra de Hoshi. 7 torres para la escuadra de Onyx. La toma de las tortugas también fue muy importante. 2 para la escuadra de Onyx. 1 para la escuadra de RRQ Hoshi. Pero la toma de los Lords. ¿No? El Lord mejorado. Que si bien es cierto. Fue un tanto a favor de la escuadra de Onyx. Pero el detalle es que. Conseguías los Lords. Pero no terminabas. Capitalizando el objetivo. Porque te frenaba directamente la escuadra de RRQ Hoshi. Porque. Ok. Te llevabas el Lord. Pero también. Perdías 2 héroes más. Entonces. No era como que. Algo sustancial para la escuadra de Onyx. Por ende RRQ Hoshi le ponía el freno. ¿No? También los bufos que fueron un poco más a favor. ¿No? De la escuadra de RRQ Hoshi. En conjunto. Siento yo. Que el pick de Faramis. Le dio nuevamente. Toda esta entrada. Y esta confianza a la escuadra de RRQ Hoshi. Para que puedan terminar salvando esta partida. Ahora digo. ¿Por qué? Es que en la partida anterior. En el segundo juego. Los chicos de Onyx. Terminaron jugando a Faramis. Pero RRQ Hoshi le termina sacando a Valentina. Y solamente Valentina se encargaba de robarle el ulti a Faramis. Y con esto era como que tener un Faramis en tu juego prácticamente. Y en este pues se vi reflejado también. En el tercer juego contundente 3 a 0 a favor. De la escuadra de RRQ Hoshi. Y ahí también vamos a ver un poquito más de las estadísticas. De las peleas globales que hemos visto dentro del juego. Así es. Vemos participación por parte de Onyx. En cuanto a Sans. ¿No? Que tiene el 100%. La verdad que Onyx siempre se asociaron de 5. Es por eso que vemos un porcentaje bastante alto. Por múltiples jugadores. Mientras que RRQ Hoshi pues siento yo que Ving ha sido la pieza clave en realidad. Fuera del gran trabajo que hizo Clive con este Faramis. Ving encuentra el descuento. Ving encuentra el descuento en la última etapa del juego. Permitiéndole así a Skylar encontrar a CW. Que viene a ser la Melissa. Y con eso pues. Ese descuento es importantísimo. Porque es el daño de la escuadra enemiga. Es el daño principal de la escuadra enemiga. Y sin ese daño pues literalmente Onyx no podía sostenerse. Así que brutal por parte de Ving. Yo quiero resaltar su trabajo de momento. Obviamente ahí vemos un poquito más de detalles. Como que Skylar tuvo la mayor cantidad de oro por minuto. Sans hizo la mayor cantidad de daño. Kyrie recibió la mayor cantidad de daño en realidad. Y Ving pues con las asistencias. Que vienen a ser 13 con su Kaya. Que permitieron a RRQ Hoshi. Poder sacar muchos descuentos. Y con ese descuento numérico. Con esa ventaja de tener siempre un 5 vs 4. Es mucho más sencillo poder adentrarte en una batalla. A pesar que uno puede pensar. Bueno pero ya no tiene ultimate. Pero ya no puede entrar. Pero ya no hay daño del otro lado. Ya no hay control del otro lado. Entonces hay muchos detalles que si se pueden visualizar. Una vez que se encuentra una ventaja numérica. Muy bien. Vamos a ver quién fue el MVP de esta partida. Y también la labor de Skylar. Como te había mencionado. Los dos de la mano. Tanto Ving como Skylar. Siempre ha estado de la manito. Desde el inicio. Porque Ving es un babysitter. Es un babysitter que siempre está al costado de la línea de oro. Y pues Skylar ha brillado. Justamente por la labor de su compañero. 7-2-3 en el KDA. Oro por minuto de 738. Y porcentaje de kills. 77.5%. Con el purificar. Preciso para poder estar online. Siempre en cada pelea. Sí, la verdad que justamente como tú dices. Es uno de los pocos equipos que prácticamente tiene un babysitter en realidad. Y les favorece muchísimo la escuadra de Reku Hoshi. Porque le das la confianza a tu tirador. Para que pueda terminar haciendo las jugadas. Si bien es cierto. Jugaron con Kaya en la línea superior. Y esto le dio tanta apertura. Porque Melisa no pudo hacer mucho en el juego. A primeras instancias de partida lo tuvieron muy presionado. Y ahí justamente estamos viendo un resumen del mapa de calor. Donde estuvo posicionado Kary en este lado. Pues obviamente se mantiene en su línea prácticamente. Y luego ya a partir de minuto 5 al minuto 10 termina saliendo. Vemos enfocado más el mapa de calor en la parte superior de la línea de oro. Pero luego transiciona un poco a la línea de experiencia. También para ayudar con el tema de la rotación. Y aparte el daño estructuras. Porque era el único prácticamente para esta instancia de partida. El único que se enfocaba directamente en las torres. Por eso vemos una participación también por parte de Kary en la línea inferior. Y ahí justamente estamos viendo la pelea. La pelea en la cual. Pues por aquí tendría cierto momentum también la escuadra de Onyx. Porque terminan llevándose dos tortugas para esta instancia de juego. Luego de esto aquí veíamos también a Kaya. Muy buena participación. Pero justamente el pick de Faramis que le da otra instancia. Otra vida a la escuadra de Reku Hoshi. Y con ello terminan consiguiendo tres kills a su favor. Mientras tanto el pick de Yushon también fue muy importante. Pero no fue tan... Tan categórica su participación. Fue importante sí. Pero no como que decir. Ok. El pick de Yushon fue esencial en el juego. Si bien es cierto entraba a las peleas. Y a Kaya también trataba de sacarnos fuera de foco. La Ive con el Ultimate. Pues la Ive Ultimate. Y ya se acabó su participación prácticamente. Y ahí justamente estamos viendo otro resumen más. Donde Yushon entraba con todo. Pero Yushon sabías que iba a entrar y iba a morir. No podía hacer más. Y mientras moría tenías que hacer el daño. Pero si caía la Melisa. ¿Dónde se quedaba tu daño? Y es ahí donde la escuadra de Reku Hoshi aprovechaba el pánico. Y ahí estamos viendo justamente la última pelea. Donde iba directamente el Lord Mejorado. Iba directamente en contra del Nexo. Y se lo terminan llevando.